Rebozó Rebozó De Santa María Mestizas que bailan Llenas de alborozón Entre los encantos mil De mi vaquería Albarradas blancas brotan de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Albarradas blancas brotan de los pozos Casitas de paja de la tierra mía Muchacha bonita Zapatos bordados de raza de sea Te voy a comprar Por ser más gracioso Más lindo tu paso Y será más ágil Para zapatear Vámonos a la caraná Vamos a ganar lugar Y hoy en la noche y mañana Tenemos que zapatear Saca tu terno bonito Y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada Cuando bailes el torito Pobre 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 Muchacha bonita Zapatos Zapatos bordados de raza de sea Te voy a comprar Zapatos bordados de raza de sea Pobre 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 Pobre